Mi nombre es Pedro Joaquín, vengo de la empresa WebSec y les voy a hablar un poco sobre un tema que me apasiona muchísimo. Algunos de aquí ya me conocen y saben que lo que más me gusta de seguridad es la seguridad de dispositivos embebidos, principalmente modems caseros. Entonces les traigo un poco de información interesante de eso y mi plática va a ser acerca de cómo escanear todo internet. Cómo escanear las técnicas que se utilizan actualmente para escanear todo internet, IPv4 obviamente, y pues algunas herramientas, algunas vulnerabilidades de los dispositivos y también cómo podemos nosotros mejorar la seguridad de nuestros dispositivos. Las herramientas populares para hacer estos escaneos, la más popular, la que todo mundo conoce, se llama Nmap. Esta te sirve principalmente para escanear puertos, para escanear puertos y servicios y también para identificar qué protocolos utilizan ciertos puertos, qué servicios están corriendo, las versiones de los puertos. Te sirve para muchas otras cosas, ya tiene unas funciones de NSE que te permiten hasta explotar y identificar vulnerabilidades. El problema con esto es que esa herramienta fue diseñada con ese fin. Ahorita ya hay otras herramientas que su fin, para lo que fueron hechas específicamente, es para escanear de forma masiva, para poder cubrir la mayor cantidad de direcciones, en lugar de ser precisas y cubrir cada uno de los puertos. Digamos que es nada más para corrérselo a todas las direcciones IPv4 y obtener resultados. A veces no son tan precisos como si usáramos un Nmap, pero te sirve para obtener de muchísimas direcciones. Hay cuatro herramientas que son las principales para esto. Ya conocemos Nmap. DNmap es una versión distribuida de Nmap, para la cual Paulino Calderón contribuyó haciendo unas mejoras. Básicamente es correr Nmap en muchos servidores. Lo hemos utilizado para hacer escaneos de todo México y hemos utilizado como aproximadamente 10 servidores y es un escaneo distribuido. Pero ya ahorita hay herramientas como ZMAP, que salió apenas el año pasado, la cual te permite escanear todas las direcciones IPv4 en muy, muy, muy poco tiempo. Y hay otra herramienta que yo no he probado porque se requiere hardware adicional, que se llama MassScan. Según esto puede escanear todo internet en tres minutos. Entonces, primero habláramos de ZMAP. Estas herramientas son gratuitas y se pueden descargar de esta página, ZMAP.io. Fue creado por una universidad, la Universidad de Michigan, y dice que puede escanear todas las direcciones IPv4, obviamente sin los rangos reservados, como en 45 minutos. Nosotros hemos escaneado todas las direcciones de México en aproximadamente 11 minutos, un puerto. Sigue activo su desarrollo, hasta ahorita lo siguen parchando y le siguen metiendo mano, entonces está bastante actualizado. Lo que hace esta herramienta, en lugar de hacer la conexión completa por TCP, utiliza nada más un paquete SIN y se prende como, digamos, un sniffer para ver quiénes le responden a este paquete y con eso ya puede saber si tiene o no el puerto abierto. Si comparamos estas herramientas, el ZMAP con el NMAP, podemos ver como con NMAP tú haces dos conexiones siempre. Si tú no le especificas a NMAP que haga solamente una conexión por default, NMAP siempre hace dos conexiones. Entonces, tarda 45 minutos. Un escaneo con NMAP te puede tardar 45 minutos y para todo internet te puede tardar hasta 116 días de escanear todo internet, que es muchísimo. Si le cambiamos eso a solo un probe, pues se reduce a la mitad del tiempo, 62 días. Pero si vemos con ZMAP, el default de ZMAP es un solo probe, un solo intento y te puede escanear en una hora todo internet. Y la simplicidad se ha reducido muchísimo. Como les digo que NMAP tiene muchísimas funciones para detectar vulnerabilidades y para todos los puertos y todo esto. Podemos ver como los parámetros es, por ejemplo, aquí hacer un SYNSCAN del puerto 43, que sea rápido, que no haga pings y que vaya a 10 mil. Pero si nosotros quisiéramos hacer un escaneo con ZMAP, nada más tenemos que ponerle el puerto y ya. Ni siquiera le tenemos que especificar las direcciones IPs porque, como ya dijimos, escanea todas. Ahora, MASSSCAN es esta herramienta que les digo que yo no he probado porque requiere de un hardware especial y un driver igual especial. Pero según esto puede llegar hasta 25 millones de paquetes por segundo. Y tiene un encrypted monotonically increasing index. Que quien sabe que sea, pero se oye muy bien. ¿Por qué la gente hackearía ruteadores? ¿Para qué hackear unos ruteadores? Bueno, pues como todo en la vida, puede ser por dinero, poder o diversión. Por ejemplo, dinero la gente lo usa para hacer fraudes, para hacer farming, para hacer redes botnets de las cuales venden anuncios o venden clics en anuncios. Y también para tirar páginas, lo mismo para el poder, te permite interceptar información y te permite localización mediante la dirección MAC. Y también para crear botnets. Y hay gente que lo hace por diversión también. Para nada más aprender un poco, para poder escanear internet, ver qué te encuentras allá afuera y pues nada más para hacer estudios, ¿no? Sin tener nada de malo. ¿Quiénes hackean ruteadores? Pues todo el mundo hackea ruteadores. Hasta la NSA los cacharon ya hackeando ruteadores. Tienen ahí varios proyectos para varios ruteadores como Huawei y Juniper, que es Headwater, School Montana, Sierra Montana, Hannah Montana, todas esas cosas, ¿no? Ahora, las botnets de ruteadores son muy populares. La más, más, más popular que hubo de botnets de ruteadores, sí conocen que es una botnet, no es una red de computadoras comprometidas. Pero en este caso la computadora es el ruteador. Una botnet, la más famosa que hubo, fue de 420.000 ruteadores. Se llamó la Karma Botnet. Fue en el 2012. Y la persona que hizo esta botnet no la hizo ni por poder ni por dinero, sino la hizo por diversión, por estadísticas. Este fue el primer mapa más preciso de internet que existió. Lo que hizo esta persona fue que comprometió los ruteadores y utilizó esos ruteadores comprometidos para escanear más. Entonces, todos sus ruteadores estaban escaneando más ruteadores, infectando más ruteadores y eso así estuvo por varios días, ¿no? Alcanzó 420.000 dispositivos y escaneó hasta 4.2 millones de direcciones de IP por segundo. Hasta el día de hoy, el reporte de estas personas sigue en internet, se lo pueden descargar y pesa como 9 terabytes. Se lo pueden bajar aquí en la campus, qué buena conexión, ¿no? Este es un diagrama de IPv4 y estas son las computadoras activas en internet. Se ve medio raro, pero mejor lo vemos así. Estas son todas las computadoras comprometidas, todos los ruteadores, perdón, comprometidos en el 2012. Como ven, México tiene bastantitos ruteadores comprometidos. No estamos nada bien en seguridad de ruteadores en México. Esto es una imagen de todos los ruteadores haciéndole ping a todas las direcciones de IPv4. No se ve muy bien, pero hay una línea que pasa que es como si fuera de día y de noche. Entonces, tú puedes fijarte, ahí va pasando, te puedes fijar cómo se van apagando y prendiendo los ruteadores. ¿Y cuántos están prendidos? ¿Y a quiénes le atacó esta red, esta karma botnet? Bueno, podemos ver que en México encontraron 16 millones de direcciones IPs activas. .com.mx Los subdominios más populares que atacó esta red de ruteadores incluyen este dominio que es muy popular aquí en México. Pero también a otros les pegó, les pegó tanto a Prodigy como a los cables, como a Bantel, como a Metro Red. Estas son las cantidades de direcciones que encontró la karma botnet. .com.mx Les voy a mostrar un video de un ruteador, creo que es este ruteador que está aquí, no sé si lo conocen. Es el de Alcatel Lucent de Fibra. Bueno, esta es una vulnerabilidad que permite el control de este dispositivo. . Esto, para los que ya llevan tiempo en internet, es IRC. Es un método muy común de controlar redes de botnets. Aquí, como podemos ver, estoy dentro de mi ruteador. Pero me voy a salir, para que vean que no necesito estar autenticado para correr este exploit. Entonces, ya ni siquiera estoy en la sesión del ruteador. Abro una página y esta página contiene un backdoor, que es una clave que oculta el modem. La cual, ahorita, ya ha sido parchada, pero hay otras formas de entrar. Y lo que hace es que usa este backdoor para entrar al modem. Después, descarga un programa que sirve para conectarse a IRC y darle control de tu ruteador a las personas que estén en ese, digamos, canal de chat. Entonces, son tres pasos. El primero, ahí está el primero, casi no se ve nada. El segundo. Y el tercero. Entonces, atrás, nosotros tenemos el MIRC, el chat, desde donde se debe de conectar este ruteador. Vamos a ver lo que hace el programa. Según esto, le asigna un número aleatorio y la palabra router, como NIC. Y se conecta a Freenode, ¿no? A un IRC. Y si se fijan aquí arriba, ya se conectó el ruteador. Y ya tenemos control del ruteador desde un canal de chat. Vamos a hablar ahora sobre algunas vulnerabilidades actuales que impactan estos dispositivos. Las más importantes. Estos últimos años han sido bien pesados para la seguridad de ruteadores. Se han encontrado muchas vulnerabilidades. Incluso en agosto, que es DEFCON, que es el Congreso de Las Vegas, va a haber un nuevo concurso en el que van a agarrar 10 ruteadores comprados de Best Buy o algún lugar así. Y el chiste es ver quiénes les pueden encontrar más vulnerabilidades a los ruteadores. Y les dan un premio a los que los encuentren. Desde el 2013, está aquí la carna botnet de la que ya habíamos hablado. Fue justo en 2012, terminando en 2013. Después encontraron vulnerabilidades que afectan los protocolos de UPnP. Y hay un backdoor que fue muy, muy, muy popular para los routers D-Link. Porque le pegaba a todos los routers D-Link. Y era, se llamaba Joel's Backdoor. Porque si tú usabas de password al revés esto, así, router o backdoor, podrías entrar a los ruteadores. A muchísimos. Hay una, bueno, voy a seguir mostrándoles esto con dos ejemplos. Algunas estadísticas que han hecho otras personas. Por ejemplo, estos de ratas son los que hacen el mass scan. Entonces, pues si ya tienen la herramienta, ellos fueron los primeros en hacer escaneos masivos y tener todos los datos. Una de las cosas que ellos investigaron fue con SNMP. Que si lo conocen es Simple Network Management Protocol. Te sirve para administrar dispositivos. Ellos corrieron, obtuvieron el SysName y SysDescription, que son los parámetros de SNMP. Y estos fueron los resultados que obtuvieron. La mayoría de los ruteadores son cables, buldenables, son de cable, los que usan SNMP. Pero pues también tenemos otras cosas aquí conocidas. Y pues tenemos también los Huawei, creo que por aquí están, los Technicolor, de los cuales igual ya hemos hablado. Ayer hablamos un poco de esos. Y las conexiones de ADSL, ¿no? Esto fue en 2000, justo como en 2013. Entonces, las otras personas, las que hicieron ZMAP, quisieron hacer el mismo análisis para ver qué tanto habían cambiado los resultados. Así que este fue su análisis que ellos hicieron de UPnP. Encontraron que 15.7 millones de IP se pueden entrar por UPnP. 2.56 millones son vulnerables. Tienen una API vulnerable. También estos, más 817, que tienen otro tipo de API que también es UPnP, pero es vulnerable. El problema con esto es de que tú con mandar un solo paquete, puedes comprometer ese ruteador. Y como ya vimos que hay herramientas que en 45 minutos cubren todo internet, con esa herramienta podrías controlar millones de ruteadores en una par de horas. Todos los resultados de estas herramientas, todos los análisis, todas las estadísticas, están disponibles en estas direcciones. Van a poder descargar esta presentación de nuestro SlideShare. Y ahí le pueden dar clic y entrar directamente, ¿no? Hicieron escaneos por un año de internet. Tienen un año completo de escaneos diarios de internet de todos los puertos. Entonces, si ustedes no quieren escanear internet o no quieren meterse en problemas porque luego te metes en problemas escaneando cosas que no debes, ya está ahí la información y ya pueden hacer estadísticas con eso que tienen ahí. ROM 0. ¿Alguien estuvo ayer en la presentación de Paulino del ROM 0? Ah, sí, algunos. Bueno, es una vulnerabilidad muy popular que hubo en México, la cual reportamos ya hace tiempo y te permitía controlar los ruteadores Huawei. Pero esto fue hace tiempo en México, esto fue en, ¿qué será? No sé, como en 2007, una cosa así. Hasta saqué una herramienta para hacer la descompresión del archivo ROM 0. Pues hay un equipo que se llama Team Camry, que lo que hacen es, este, encontraron una botnet de ruteadores que habían sido comprometidos con ROM 0 y utilizados para hacer phishing, para hacer campañas de scams, ¿no? Para poner páginas falsas y para robarle dinero a la gente. 300 mil ruteadores y esto fue apenas en 2014. Incluso los mapearon. Pusieron, ¿dónde están estos ruteadores vulnerables? Y encontraron que, pues, la mayoría están aquí y por acá. En México ya casi no hay, porque gracias a que lo reportamos y gracias a, bueno, lamentablemente la gente empezó a perder dinero y ya se preocuparon los proveedores por solucionar el problema y lo solucionaron. Entonces, por eso no nos pegó a nosotros. Hay otros ataques muy populares ahorita con ruteadores que son para tirar páginas, ¿no? Anonymous y cualquiera de estos grupitos que andan tirando páginas. Tú puedes utilizar un ruteador para amplificar el tráfico y poder mandar muchísimo tráfico con solo enviarles poquito tráfico. Por eso se llama amplificación. Amplifican la cantidad de tráfico. Disculpa. Por ejemplo, hay un ataque de DNS en los que hace este tipo de amplificación. Se encontraron 24 millones de ruteadores que pueden ser utilizados para realizar este tipo de ataque. Y en febrero del 2014, más de 5.3 millones los usaron para atacar. Antes era una teoría, pero después fue comprobado de que sí, sí los usaron para atacar. Arbor Networks, como saben, es la empresa, bueno, es la empresa más grande que hay para protección contra ataques de denegación de servicios. Son los que usan los proveedores, son los que usan las empresas grandes para protegerse contra este tipo de ataques. Son líderes en cuanto a protección. Ellos encontraron 7 millones de dispositivos embebidos que incluyen routers y switches y CPS, como el que tengo aquí, que pueden ser usados para amplificar y hacer ataques de denegación distribuida. De denegación distribuida. 7 millones. Esto es unas estadísticas muy, muy recientes sobre qué países son los que tienen la mayor cantidad de ruteadores que pueden ser utilizados para hacer este tipo de ataques. México está por acá. Tiene 56 mil la última vez que chequé. Esto lo pueden checar en vivo, en tiempo real. Les doy la página después. Y bueno, y tenemos otros también, ¿no? Por aquí. Esto es como se verían en un mapa los dispositivos vulnerables que pueden ser utilizados para realizar estos tipos de ataques de denegación distribuida. Pero vamos a hacer un poco de zoom mejor en México. Y podemos ver como sí hay una cantidad considerable de ataques en México, hasta en Cozumela. Y no, espero que no sea mi servidor aquí. Ahora me gustaría mostrarles algunas herramientas que nosotros tenemos para que ustedes puedan protegerse un poco o jugar, experimentar con explotar las vulnerabilidades en los ruteadores. Primero que nada, ¿qué es una puerta trasera? ¿Sí me escuchan? Soy muy fuerte. Una puerta trasera puede tener muchas definiciones. Según Microsoft, es un método que puede ser usado para evadir políticas de seguridad. Que uf, eso le cabe la definición a cualquier cosa casi casi. Es un método de acceso no documentado. Por ejemplo, un password escondido, una cuenta oculta o una página que no te la muestren y que si entras ya tienes acceso a una shell como la que mostró Paulino ayer. Y es comúnmente olvidado por los desarrolladores o implantado por agencias, ¿no? Estas son las puertas traseras más comunes ahorita en México. Para los modems Huawei, tienes el archivo ROM0, que ya no sirven muchos porque ya fue parchado, como les había comentado. Tienes la generación de la web en base a la Mac. Hace tiempo sacamos una aplicación que te sirve para generar la clave web en base a la Mac. Es para Android, para los dispositivos Huawei. Se llamaba Mac to Webkin. Fue una investigación de Humberto Ochoa. Los Alcatelusen tienen una cuenta de administración oculta, la que les mostré en el IRC, que utilizábamos una cuenta por ahí. Esa cuenta ya ha sido pachada en muchos dispositivos. Ya no está esa cuenta, pero lamentablemente hay otras formas de ingresar. Los Technicolor tienen una cuenta oculta que es Usuario Superman y Password Superman. Y aparte tienen otras cuentas ocultas también. Toda esta es información que ya hemos publicado nosotros en nuestro sitio y hemos reportado y esperamos que se solucione o esperamos que esté en solución. No hemos recibido respuesta por parte de absolutamente ningún proveedor. Porque primero, antes de publicarlo, nosotros intentamos contactar a los proveedores para que a la gente no le vayan a robar dinero o no le vayan a hacer alguna cosa de estas. Y nunca, nunca nos han contestado ningún proveedor. Hemos intentado reportarlo de muchísimas formas. Ahora, y siempre sabemos que después de publicarlo creemos en full disclosure. Si no nos van a hacer caso el proveedor, si no lo quieren parchar, nosotros lo publicamos y pues ahora lo van a tener que parchar. V también, no sé si aquí hay modems V de cable. También, sí. Tienen por ahí también algunas cuentas de administración oculta. Y los ARRIs que son muy populares también de cable, tienen un password del día. El password del día, o P-O-T-D, se puede sacar facilísimo. Hay una página que se llama routerpon.com en la que das clic en donde dice password del día y te sale el password del día. Entonces, es muy fácil sacarlo. Porque el programa para generarlos, por parte de ARRIs, lo publicaron en internet. Bueno. Este es un programa que hicimos que es para detectar algunas de estas puertas traseras. Las del ROM0, la del Técnicolo, la de Superman y la de otras cosas. Es una aplicación en Java que se pueden descargar. Automáticamente detecta la IP del modem y solo le dan clic en escanear. Le pueden poner rangos también. Y le dan clic en escanear y con eso pueden saber si su modem es vulnerable. No sé si conocen routerpon. Ya es una herramienta que ya tiene bastante tiempo. Y siempre la estamos actualizando. Incluso Luis Colunga, Cynet, me está ayudando a actualizarla también. Y le hemos agregado muchísimos exploits. Ya va en 1.1629, 229, porque significa que tiene 16 generadores de llaves inalámbricas. Y 229 exploits listos para correrse con dar solo un clic en el nombre del exploit. Y bueno, eso es casi todo lo que les tengo para hoy. Pero les traigo una sorpresa más. Es posible para estos modems, esto es algo que todavía no habíamos publicado para los Alcatel. Es posible generar la llave inalámbrica de estos modems utilizando únicamente la dirección MAC. Y como saben, la dirección MAC es pública. Tú la puedes conseguir del aire, básicamente. Entonces, les quiero mostrar la forma en la que Cynet encontró esta función. La forma en la que se puede encontrar esta función para generar las llaves. Aquí lo que estamos haciendo es que descargamos completamente todos los binarios que tiene el modem. Y estamos corriendo uno que se llama Gponkli. El ONT es una arquitectura diferente a PC o a MAC. Se llama MIPS. Y los binarios son ELF, son ELFs. Entonces, aquí es un desensamblador en donde estamos buscando cuál es la función que sirve para que el modem mismo genere su propia llave inalámbrica a partir de su MAC. Hay una función por ahí que se llama MD5NUM, que no es MD5, pero así se llama. Y aquí empieza la función. Le ponemos un breakpoint para que cuando llegue ahí se detenga el programa. Y nosotros lo que vamos a hacer es emular una arquitectura MIPS utilizando QEMU, que es un emulador muy popular. Y aparte una versión modificada de QEMU para poder correr binarios ELFs que han sido estripados de algunas cabeceras. Puedes conectar tu desensamblador. No se ve esto, ¿verdad? ¿No se le puede bajar a la luz tantito? Bueno, ahí estamos corriendo. ¿Sí se alcanza a leer algo o no? Lo voy a pausar, si no. Si no se puede, ni modo, les explico. Ok. Entonces, bueno. Aquí ya tenemos la función. Y esta es la MAC address. D0, 5, 4, 8, no sé qué, la copiamos y nosotros la pegamos en esta función de MD5NUM. Al momento de pegarla y darle Enter, se traba el programa porque llegó a nuestro breakpoint. Y esta función que ustedes están viendo aquí es la función que se utiliza para generar la llave inalámbrica. ¿Cómo lo sabemos? Pues vamos a ponerle otro breakpoint aquí y vamos a decirle correr. Y aquí podemos ver que ya nos dio un valor. Y ese valor es exactamente la clave inalámbrica. Algunas de las otras funciones que hacemos en WebSec que pocas empresas de seguridad hacen en México es la auditoría de dispositivos embebidos. Nosotros hacemos diferentes cosas como revisiones desde código fuente o auditorías de vulnerabilidades en protocolos para dispositivos embebidos. Y también auditorías de hardware de dispositivos embebidos. Que eso ya es con JTAG, extracción del contenido de la memoria, análisis de firmwares, etc. Y bueno, eso es todo lo que les traigo por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias. Tenemos otra cosa más. Como ven, el proceso de generación de las llaves de estas de Alcatel no es tan trivial, ¿no? Eso de abrir el desensamblador y setear breakpoints y encontrar la función y todo eso. Es por eso que hemos creado una aplicación de Android que escanea y te da la clave de las redes automáticamente. Aquí estoy reportando la vulnerabilidad con las personas de Alcatel. En realidad, esta aplicación todavía no se encuentra en el mercado. La forma en la que funciona es que tú abres la aplicación y te dice, hay una red en rojo, que es una red vulnerable. Le das clic a esa red y te da el password. Y ya. Y bueno, como les dije, todavía no es pública, pero si nos mandan un tuit mencionando la empresa a Websec, yo se los mando por DM un link para que la descarguen antes de que ni siquiera la hayamos subido al mercado. Y ahora sí, eso sí fue todo. Muchísimas gracias. Ah, preguntas. ¿Preguntas por playeras, nadie? Hola, ¿qué tal? Hace rato comentaba sobre DNS y bueno, escuché que más o menos por 2011, 2012 existía algo llamado DNS Charger. ¿Eso lo pudieron detectar? ¿Qué fue? Híjole, no escucho nada. Bueno, bueno. Sí, nada más mejor. Bueno, hace tiempo escuché algo sobre DNS Charger. Era un ataque, obviamente, sobre DNS, pero nunca supe qué fue, cómo funcionaba. Supe que estuvo en México, pero no supe dónde, cómo. ¿En México? Es que no sé qué ataque te refieras. Hay un buen de DNS. El más, más, más popular de DNS fue en 2008 por un tipo que se llama Dan Kaminsky y lo presentó en Black Hat. Ese tipo básicamente hackeó internet. Encontró una vulnerabilidad en el protocolo DNS, que es lo a fundamento de internet. Y fue impresionante lo que mostró en su conferencia. Pero si te refieres a que en México infectaron muchos DNS para hacer farming y robar dinero, sí. Eso fue con los modems, los 2Wire. Igual fue una vulnerabilidad que nosotros reportamos y hasta hicimos un demo. Incluso actualmente, si tú vas a la página de Telmex y descargas una guía para limpiar tus DNS o no sé qué, te dicen que borres una entrada que dice HKM. Y yo lo que hice fue que puse esa entrada nada más apuntada a una dirección IP ficticia para hacer el demo de que sí podías infectar estos DNS. Pero pues obviamente lo reportamos, no nos hicieron caso y ya que lo publicamos, la gente lo empezó a utilizar para robar. Y ya después de que le robaron y ya después de que empezaron a perder dinero la gente, entonces ya se preocupó el proveedor de servicio por parchar la vulnerabilidad. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Bueno, aquí abajo, aquí abajo. A ver, alguien tiene ya el micrófono aquí. En tus estadísticas, no vi ni la marca Cisco. ¿Por qué? ¿Invierte en seguridad? Pues fíjate, es una buena pregunta. Nosotros le encontramos vulnerabilidades a muchos modems, no es lo que me gusta. Nunca le he dado a algún Cisco, nunca me he puesto a pegarle algún Cisco. Yo sí creo que ser más seguros que los chinos Huawei y estas cosas, pero la verdad no he encontrado vulnerabilidades de Cisco. Y tampoco están visibles públicamente, por eso no salen tanto en las... ¿Trabajas para Cisco o algo así? Ok, sí. No sé, a él. Hola, este... Bien, la lista de modems vulnerables que estaba el de DWRT. ¿Qué? No te escucho nada. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ok. Vi que ponerle el firmware de DWRT los puede hacer vulnerables. Pues si puedes ponerle DWRT, mucho mejor que el que traen. El problema principal con estos dispositivos es de que, por ejemplo, nosotros le reportamos la vulnerabilidad a Alcatel y Alcatel me dice, eso ya lo parche hace muchísimo tiempo, pero el que tiene que mandarte el parche es el proveedor de servicio. Y luego no tienen los mecanismos correctos para distribuirle parches a millones de dispositivos y por eso es que hay tanto rezago entre las actualizaciones que les pueden aplicar a los dispositivos. Entonces, si tú le puedes cambiar el firmware a tu modem y ponerle el Open o DWRT o algo así, es mucho mejor porque esos sí los actualizan. Y ya, la última para allá, porque aquí ya hice otra pregunta. Ahorita te respondo. Bueno, no importa, ya no tengo playeras de todas formas. ¿Cuál es una mezcla de switch, modem, roteador y sistema operativo en el que estés invulnerable a ARP poisoning y DNS poisoning? ¿Ninguna? No, no sé, la verdad. No sé, no sé. Este, ARP, por ejemplo, sí hay muchos, muchos modems que traen ahí, hasta un checkbox de que evites ataques de ARP. Y, pues, de DNS poisoning, fíjate que tampoco he visto así que traigan la opción para bloquear al DNS poisoning. Sí. No sé, no sé, la verdad. Este, alguno, así un router seguro, digamos, que tenga esas funciones, no conozco. ¿Qué? No sé. Chinga, no escucho nada. PFSense creo que trae. Ah, ok, pues dile, dice que PFSense es muy bueno en eso. Si puedes ponerle PFSense, pues bueno. Bueno. Pues lo que ha pasado con el River y más con los modems Huawei, cuando atacas WPS, a mí en mi experiencia es de que se caen y no solo eso, sino que lo tienes que resetear así, metiéndole en el botón físico para resetearlo para que vuelva a agarrar la señal. Bueno, después platicamos de eso. Bueno, pues muchas gracias. Ah, la última pregunta, sí. Bueno, ¿sí me escuchas? Ah, ya. Entre todos los modems que estabas poniendo en lista, aparecieron varias marcas, pero no apareció la marca Thompson. La pregunta es si ustedes también han hecho estudios acerca de los modems de la marca Thompson, porque muchas empresas usan esa clase de modems, ya que son muy populares. Sí, no estoy seguro si Technicolor compró Thompson, pero sí, sí hay algunas vulnerabilidades en eso. Ahorita los que usan mucho en México son los, bueno, nosotros hicimos por versiones, B6, B7 y B8. Las últimas versiones ya no puedes generar la llave inalámbrica con la MAC Address, pero en las pasadas sí se puede, y eso era lo principal que tenían los Thompsons. Gracias. Ahora sí, ya. Gracias, y voy a estar por aquí, si tienen alguna duda, aquí en el área de por allá. Gracias.